Dentro de la historia de México como institución, ¿no? Como por parte de la CEP para empezar a generar el patriotismo en los niños. Que yo no veía una actualización ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años de cómo se enseña ni de qué se enseña. Y algo que me llama mucho la atención que dices de Monterrey es que no sé en qué sentido habrá afectado en la historia de México el narcotráfico por esos rumbos. ¿Y por qué no se está enseñando si la verdad es que el narcotráfico tiene una importancia en el país en la cuestión histórica desde hace mucho tiempo, me imagino yo? Pues mira, realmente el narcotráfico tal cual que yo recuerdo como en Monterrey, en Nuevo León, cuando se puso más cabrón, fue antes del 2009 o 2012. O sea, es muy reciente todavía. Y todavía está sucediendo. Entonces es un tema que está un tema dedicado, que todavía está un joven que todavía está sucediendo. ¿En 2010 fue con lo que pasó con los Zetas y eso? No me acuerdo cuándo empezó. O sea, esos años repasaron cinco cosas. Fue cuando también fue lo que mataron los estudiantes del TEC. Obviamente en Monterrey no podíamos salir después de las ocho de la noche o cosas así. Fue cuando estuvo más cabrón y luego ya se compusieron las cosas. Pero sí, es tema muy reciente y que todavía continúa, la verdad. Que todavía continúa en Nuevo León, gracias a Dios ahorita. Creo que está decentemente bien. O sea, no estamos como estábamos en esos tiempos. No estamos con Jalisco ahorita. Sí, Jalisco no sé ni cómo está, pero sí, vaya, nosotros lo vemos en que, me acuerdo que duramos dos años sin poder ir al rancho en otros. O sea, no podíamos ir a Linares. Este, mi papá iba a entrar por salida y luego decían de que no, váyanse en otro carro o cosas así. O sea, que estaba muy, muy cabrón y las cosas mejoraron enormemente después de eso, ¿verdad? Y luego, como todo, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Este, pero... ¿Qué te ha tocado a ti experimentar en cuestiones de historia y de importancia que ha tenido en el progreso de México? Tanto como en el... La única referencia que yo haría es que cada 100 años en México hay un evento importante. Ok. En el 1810 fue la independencia, 1910 fue la revolución y 2010, pues, la guerra contra el narco. Entonces, es lo que nos está tocando. Este... ¿Y ese patrón cómo lo...? Pues, no, porque se sabe, güey, o sea, no, pero fíjate... O sea, tú lo tomaste, o sea, tú lo tomaste en una referencia o fue... Sí, o sea, fue como que, o sea, qué curioso, o sea, porque fuera... Ah, fue observación tuya. Sí, que en 1810 estábamos empezando con el tema de la independencia. En 1910 empieza la revolución, porque realmente la revolución no termina... O sea, nosotros no celebramos el fin de la revolución, celebramos como que el inicio de la revolución. La revolución termina como en 1919, creo, por ahí más o menos, porque fue Porfirio, pero Porfirio se... Porfirio realmente se va a los 8 o 9 meses de que inició la revolución y se queda Madero. Pero el pedo es que llega Madero y luego Huerta lo traiciona y luego se van contra Huerta, que pelea Villa, Zapata y Carranza, creo, contra Huerta. Quita una Huerta, se queda Carranza y luego Villa y Zapata, creo que quita la Carranza. O sea, son 5 años que se pelea, o sea, no se termina, la revolución no terminó cuando se fue Porfirio, que era el... Ajá, la imagen principal de la revolución. Sí, el deber ser, ¿verdad? El por qué. Ajá. Porfirio a los 8 meses se... Creo que... Si mal no recuerdo... Tómalo como comentar un pendejo, ¿verdad? Porque no estoy siempre de acuerdo, pero... Creo que cuando Porfirio Díaz pierde Juárez, que fue, o sea, como un cuarto por ahí, o sea, una ciudad del norte, o Juárez, Zacatecas, no me acuerdo. O sea, que no ha perdido la Ciudad de México, sino ha perdido una batalla así y dijo, no, ya sabes qué, güey, aquí le dejo porque no quiero que el país se encrentara, güey. Y él sabía, o sea, él sabía de que se venía, porque cuando él se va, le dice, este, Madero acaba de soltar a un tigre, a ver si lo puede volver a amarrar. Y es donde viene todo el desmadre de la revolución, que tarda chingo de años. O sea, no se acaba con Porfirio. Entonces son... Ahorita estamos en una etapa en que, pues, va a ser un desmadre, no sé cuántos años, güey, o sea... Y el problema es que son muchas cosas, ¿verdad? Entra un grupo por acá, otro por acá, otro por acá, o sea... No siento que se vaya a acabar pronto, ¿verdad? No siento que se vaya a acabar. ¡Gracias!